Dame, dame, amor Dame, dame, amor Si me voy Si me voy Dame, dame, amor Dame, dame, amor Dame, dame, amor Dame, dame, amor Si me voy Si me voy Quiero alrededor, quiero entrar Toco mi canción hasta alcanzar Me duele pensar en que hay que luchar Para escapar, pues quiero escapar Tus fotos de ayer me hacen dudar Me dejas aquí en llamas y más No me curarán, no me sentirán No sé si es real, un trato harás Dame, 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 amor Dame, dame, amor Dame, dame, amor Dame, dame, amor Si me voy Si me voy Dame, dame, amor Dame, dame, amor Dame, dame, amor Si me voy Si me voy Oye mi cantar Déjame saber, se torna blanco y negro mi querer, si me voy de aquí me querrás así, dime a mí. Amén. Amén. Amén.